Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del ejercicio 86.8. El enunciado del problema es Enrique tiene 5 veces lo que tiene su hermano. Si Enrique le diera a su hermano 50 centavos, ambos tendrían lo mismo. ¿Cuánto tiene cada uno? En este problema tenemos dos incógnitas. Que es el dinero en centavos que tiene Enrique y el dinero que tiene el hermano de Enrique. Para resolver el problema es conveniente definir ambas incógnitas en términos de una misma letra. En este caso las vamos a definir en términos de la letra X. O sea, X dinero que tiene el hermano de Enrique en centavos. Como Enrique tiene 5 veces lo que tiene su hermano y 5 veces X expresa esto. O sea, 5X es el dinero que tiene Enrique en centavos. Si Enrique le diera 50 a su hermano. Si Enrique le diera 50 a su hermano, pues su hermano tendría X más 50 centavos. Y Enrique pues tendría 50 centavos menos. O sea, 5X menos 50. Ya hemos definido las incógnitas y las relaciones entre ellas. Ahora vamos a establecer la ecuación. El problema dice que si esto sucediera, esto es, si Enrique le da 50 centavos a su hermano, ambos tendrían lo mismo. Esto es, 5X menos 50 es igual a X más 50. Esta es la ecuación. Vamos a resolverla. Pasamos los términos que tiene la incógnita X al miembro izquierdo y los que no tienen la incógnita X los escribimos en el miembro derecho. Movemos este del izquierdo al derecho como más 50 y X lo movemos del derecho al izquierdo como menos X. Reducimos términos semejantes. 5X menos 1X igual a 4X. 50 más 50 igual a 100. Dividimos ambos lados de la ecuación entre 4. 4X dividido por 4 da X. 100 dividido por 4 da 25. Hemos despejado la X. Hemos encontrado el valor numérico. Esto es el dinero que tiene el hermano de Enrique. Para encontrar el dinero de Enrique, pues multiplicamos X por 5. Cambiamos la X por 25 y 5 por 25 es igual a 125. Así que la respuesta es Enrique tiene 125 centavos y su hermano 25 centavos. Si queremos expresar esta respuesta en dólares, pues dividimos por 100 y se diría que Enrique tiene 1.25 dólares y su hermano 0.25 dólares. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.